Estamos en enfoque informativo con la senadora Jimena Órdenes y saludándola en esta oportunidad, en esta nevada tarde, pero también recordando lo que pasó ayer con este cambio de gabinete. ¿Cómo está, senadora? Gusto de saludarlo, Rocco, muy bien. ¿Usted cómo se encuentra? Bastante bien, sí, bastante bien. Ayer tuvimos un corte de luz bastante extenso por una situación que hizo trabajar a los funcionarios desde la Aysén hasta altas horas de la noche, con estas condiciones que son propias de la Patagonia. Sí, un trabajo intenso ahí de las cuadrillas, la verdad que fueron hartas horas, algunas casas ahí con problemas de calefacción cuando tienen dependencia eléctrica, también el sistema de calefacción, así que fue un día complejo para algunos hogares el día de ayer. Indiscutiblemente que estos accidentes no se pueden programar. Así es, hay que enfrentarlos y abordarlos. Con respecto al cambio de gabinete, ¿qué opinión tiene usted? Yo creo que los cambios de gabinete siempre son una señal de reinicio. El gobierno hoy día tiene el desafío, a mi juicio, de avanzar con celeridad y con sentido de urgencia, particularmente en temas como el tema de las pensiones. Yo estoy confiada en que vamos a llegar a un acuerdo en esa materia entre los distintos actores políticos. Por otro lado, creo que el tema del pacto fiscal también es un área en la que tenemos que dar señales, sobre todo en materia de crecimiento económico, porque esto efectivamente no es una reforma tributaria, no estamos hablando de tributos, pero sí de un pacto. Por eso tiene que cambiar de nombre de un pacto fiscal donde se generen mejores condiciones para los inversionistas, que haya mejores posibilidades para generar crecimiento económico. Y creo que este va a ser un paso importante para después poder hablar ya de nuevas reformas. Más allá que fueron, bueno, cambios que quizás no todos en esta materia, de hecho en esta materia se mantienen los ministros, pero creo que era una señal política necesaria para marcar una inflexión en la agenda política y abordar los desafíos que tenemos. Y no solo esto, los temas de seguridad pública, roco, que son transversales en todas las regiones del país, avanzar en una agenda de probidad rápidamente. Y bueno, en las áreas en las que yo me desempeño como salud, yo creo que tenemos que avanzar rápidamente en una ley corta y sapro, y también estamos avanzando en la lógica de una reforma, o sea, reducir las listas de espera, que superan, en muchos casos, el año. Hace poco había unas noticias que la verdad que es bien preocupante, así que yo espero que con esta señal haya un reordenamiento también del oficialismo, un reordenamiento de la agenda y un mejor diálogo con la oposición para llegar a los acuerdos que se requieren para avanzar en temas tan estratégicos como los que le mencioné al inicio. Ya que usted estaba en el área de la salud, ¿cuáles son temas como, por ejemplo, el olvido oncológico? Sí, ese es un proyecto de ley, del cual yo soy una de las autoras, que hemos trabajado con el senador Matías Walker, el senador Chaguán, el senador Gaona y el senador Castro. Este es un proyecto, a mi juicio, bien importante, Rocco, y lo quiero comentar porque, primero, es una modificación a la Ley Nacional del Cáncer, que aprobamos hace un par de años, pero que establece efectivamente, o mejor dicho, reconoce el derecho al olvido oncológico. Nosotros lo entendemos de la siguiente manera, las personas y los sobrevivientes a una enfermedad tan compleja como es el cáncer, pasan un tiempo y cuando ya tienen su alta clínica, en definitiva, que ahí estamos, se habla de cinco años, otros hablan de menos, pero es una cifra en la cual deberíamos llegar a un consenso y una definición clara, desde cuando hay una alta clínica, a veces después quedan estigmatizados y son discriminados, por ejemplo, con instituciones financieras como para acceder a un crédito, o dado que padecieron cáncer, para acceder, por ejemplo, a un seguro de salud. Entonces, acá se establece y se reconoce el derecho al olvido oncológico para que las personas y su familia que han vivido o que han experimentado algún tipo de cáncer no sufran nunca más una desigualdad de esta naturaleza. O sea, que tengan las mismas condiciones a la hora de ir a buscar apoyo en el sector financiero o acceder a algún seguro. Que el haber padecido una enfermedad no los coloque como sujetos de discriminación a la hora de acceder a eso. Nosotros ya lo aprobamos en la Comisión de Salud y esperamos, yo espero que la próxima semana o en dos semanas más, que ya lo veamos en sala para que pase su segundo trámite. Bueno, lo comentábamos también porque hemos tenido acá dos diputadas que han pasado por este tránsito tan complejo y que ellas también están, la diputada me refiero a Araceli Lupe. Sí, una ex colega y la actual colega. Le mando un saludo también a Araceli Marcia. Correcto. Sin duda. Porque incluso tienen la experiencia, hay muchas personas. Yo les quiero agradecer, acá también hay organizaciones que han empujado fuertemente. Está Oncomamás, que es una organización nacional. Yo quiero trabajarlo también con las organizaciones de la región, pero esperamos sacar adelante prontamente este proyecto que presentamos y que ya estamos tramitando. Y en la región ya se ha avanzado también un poco en esta materia. O sea, tenemos que legislar. Yo espero que, porque este es bien específico. O sea, para mí fue un gran logro tener una ley nacional del cáncer, que haya un plan preventivo, un plan nacional. Empezamos a hablar de los centros de oncología, también de investigación. Pero falta esta arista, que es el derecho a las personas, que se les reconozca el derecho al olvido oncológico. O sea, si usted tiene su alta clínica, que puede acceder a un seguro en las mismas condiciones que personas que para el sistema son sanas. Correcto, gracias. En otra materia, solamente para consultar su punto de vista, en relación a los asistentes de la educación, que ya llevan más de 12, 15 días haciendo manifestaciones puerta a puerta, tomándose las carreteras y haciendo ver la situación de ellos. ¿Tiene alguna información usted al respecto? Yo he estado trabajando muy cerca de los asistentes de la educación hace muchos años, y quiero recordar también a un dirigente con quien trabajamos el estatuto para los asistentes de la educación, que es Joel Chodil. En esa instancia, cuando aprobamos ese estatuto, que ya, a mi juicio, reconocía el trabajo de los asistentes de la educación, porque son quienes sostienen los establecimientos municipales, y, bueno, y aquellos que van a ser traspasados a LeCelep también ahora, tenemos, yo creo que, todo el compromiso de seguir avanzando en eso, porque después sacamos la ley interpretativa para tener mayor certeza respecto a cómo se entendían, sobre todo los temas de traspaso, pero hoy día la región, ellos se encuentran movilizados porque se requiere que se reconozca la asignación de zona, y eso es algo que planteamos desde la discusión del estatuto, y lo que logramos en esa época fue que efectivamente se realizara un estudio de brechas, en definitiva, para ver cuánto es lo que, a lo que correspondería esa asignación. Ese estudio ya está, culminó, pero entiendo que faltan algunos detalles, yo lo que ahí he insistido con el gobierno, particularmente Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda, que se aborde esta instancia con los temas regionales, porque lo que ocurre generalmente en conversaciones nacionales, que como tiene que ver con la zona, nuestra región en particular, no queda como prioritario, y así como avanzamos en temas que son muy importantes, como el estatuto, por ejemplo, este tema quedó postergado, y yo espero que en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, porque esto es presupuesto, Rocco, efectivamente, pues eso depende particularmente del Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda, se reconozca que aquí hay una brecha, en particular con los asistentes de la educación de Aysén, y podamos avanzar en una mejora que sea significativa, porque la verdad que los ingresos son bajos para todo el trabajo que realizan, desde aquellos que están en las áreas administrativas, operacionales, también hay profesionales en estos staff, pero que se detalle precisamente para identificar efectivamente cuáles son lo que nosotros llamamos las brechas, y poder abordarlo. Un poco el trabajo que hemos hecho también, yo estoy de garante, a partir del trabajo que hicimos en la ley de presupuesto del año 2023, a nivel nacional con el senador García Ruminot, para avanzar también en brechas que entre los trabajadores de jardines BTF, y trabajadores Junji Integra, y ahí hemos avanzado al menos en el reconocimiento de bonos que se adeudaban desde el año 2016-2019, así que yo espero que con ese mismo espíritu que Educación ha abordado el tema de la situación de los trabajadores BTF, se entienda también la situación particular que están enfrentando los asistentes de la educación. Así que yo espero por estos presupuestos que exista la voluntad de avanzar rápidamente en los detalles de los que se requieran del estudio, tener cifras, consensuar, y poder avanzar en una mejora significativa ahora en los ingresos. Con la salida del ministro Antonio Ávila, ¿esto se puede traspasar en el tiempo, o hay continuidad para que su nuevo ministro siga la ruta? Yo creo que todo ministro, porque son ministros de Estado, entonces los compromisos a mi juicio siempre se mantienen. Claramente en educación la situación ha sido bien difícil en distintos aspectos, en la región de Aysén, yo le comento, el tema de los trabajadores BTF, la homologación también de ellos, no solo que se pongan al día con ciertos bonos, el tema de los asistentes de la educación, la situación en educación superior que está afectando a la Universidad de Aysén, ¿cuándo vamos a tener certeza respecto de esos temas? Lo que ocurrió con el campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile, que eso nos lo expusimos en la Comisión de Educación hace un tiempo, y algunos colegas me decían, fue la punta del iceberg lo que esa vez se expuso a partir del campus Patagonia. Y hoy día, Rocco, yo me he reunido también con alumnos delegados del CFT y Pelos Lagos, que funciona en Coyhaique, que tiene otras nueve sedes en Quillota, en Valdivia, en Talca y otras ciudades, más de 3.000 estudiantes que hoy día también están enfrentando una tremenda incertidumbre. Yo me he comunicado con el subsecretario de Educación Superior, con el superintendente de Educación también, porque acá hay que tener claridad primero de los procesos investigativos, si es que hay o no existen cargos, qué medidas se van a tomar, y si al final del día va a haber un administrador provisional como lo establece la ley. Pero va a ser, aprovechando el tema, este tema del Centro de Formación Técnica, también está en Aysén y también, como dice usted, en Los Lagos, ¿no? Lo que hay, no, cuando se crearon 15 CFT, yo también estuve dentro de la Semana Distrital con el rector Víctor Hugo Álvarez del CFT de Aysén. La verdad que ahí hay buenas noticias porque es un proceso que avanza, yo creo que es un trabajo que se ha desarrollado en Aysén de manera seria, pero en Coyhaique el CFT-IP, Los Lagos, hoy día enfrenta una tremenda complicación, porque están cerrando, les cerraron el primer semestre, no han ingresado a clases, nadie responde, porque ahí también esto está mezclado con el caso que se conoce como el caso Fundaciones. O sea, está el IP y CFT-Los Lagos que administraba la corporación Kimun y que fue después vendida a una fundación, hoy día, porque uno se pregunta igual, Rocco, o sea, si esto no es un, no son productos, o sea, se vendió un plantel con estudiantes, nadie les dio una explicación, y ahí yo voy a apoyar claramente también a los estudiantes, a los trabajadores, y ahí también un llamado, aprovecho de hacerlo, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, por lo que conversé con las autoridades nacionales, hoy día, al menos en el IP, en el IP, Los Lagos y CFT, ya hay dos procesos investigativos, se ven como un proceso distinto, es probable, creo yo, que se nombre o se designe a un administrador provisional, pero eso es la última ratio, es cuando uno ya se está pensando en el cierre, una institución que efectivamente, estas instituciones además no están acreditadas, que están en una situación muy, muy compleja, entonces, si hay un ámbito en la región de Aysén, donde están, hay, yo diría que varias crisis en curso, desde la, lo que ocurre con los asistentes de la educación, lo que está ocurriendo en la educación superior, claramente hay harto que hacer en esta materia, yo espero ahí que, un cambio en la gestión política, un cambio de ministro, o sea, con lo que se va a encontrar es con estos temas, y al menos, como representante en la región de Aysén, es parte de la agenda que le voy a entregar, acá hay que darle respuestas y garantías de continuidad, particularmente a los alumnos del CFT y Los Lagos, o sea, ¿qué pasa con su continuidad de estudio? Y el énfasis que hemos puesto en esta materia es que hay carreras que se tienen que reubicar, eso probablemente es algo de lo que va a ocurrir, entonces, que la reubicación, o sea, les garantice que van a terminar su carrera. La Junaev también tiene harto que decir, porque muchos de los estudiantes estudian con beca, entonces, van a mantener la beca, ¿qué pasa con eso? Por eso, el ministerio ahí, con todos sus organismos dependientes, creo que tienen que también coordinarse para dar una respuesta adecuada a los estudiantes que hoy día están con una tremenda incertidumbre, no solo en la región de Aysén, en Coyhaique, sino en otras ocho localidades a lo largo del país. Pero, naturalmente, que usted es un garante para que esto tenga un mejor final, porque no puede... Nosotros, efectivamente, como oficina parlamentaria, los estamos apoyando, yo les agradezco también la confianza y la conversación, pero le confieso, Rocco, que, claro, lo que estaba pasando en la Universidad Aysén, versus lo que ocurrió también en el Campus Patagonia, acá creo que reviste incluso mayor gravedad de situaciones que ya eran muy complejas, por lo tanto, hay que dar señales claras en lo que tiene que ver especialmente con la educación superior, cómo está funcionando la educación superior en la región de Aysén. Así que esperamos que... porque la ley garantiza la continuidad de estudios, pero tiene que ser, o sea, cumplir con cierto estándar, o sea, yo creo que falta mucho todavía por dar a conocer respecto no solo de los cargos que se les formularán a cada una de las instituciones, sino de cómo continúa el proceso de estudio para los estudiantes, qué pasa con los trabajadores, que no hay una reubicación. Por eso también algún llamado al Ministerio del Trabajo, acá tiene que convocarse también para dar alternativas de cómo se sale de una situación tan crítica como la que están atravesando el día de hoy. Bueno, aprovechamos este grato momento de tenerla por este sistema tan... Virtual. Tan virtual y tan grato para que deje el mensaje final en esta oportunidad y si hay otro tema que abordar, le dejo a las cámaras, senador. Siempre hay mucho tema, el día de hoy estuvo marcado estos días por el cambio de gabinete, los temas de salud vamos a seguir trabajando por sacar adelante la ley corta de ISAPRE, se sumó un nuevo fallo que complejiza aún más el trabajo legislativo en esa materia, pero le hemos encargado un comité técnico que está, a mi juicio, muy bien representado para que dé alternativas y podamos avanzar en conjunto con el Ministerio de Salud en una alternativa no solo a los usuarios de ISAPRE, sino también en una reformulación de todo el sistema de salud en Chile, que logremos avanzar en los temas de lista de espera. Si usted me pregunta, Rocco, para mí es la principal prioridad en materia de salud. Creo que en eso tenemos una gran deuda con los usuarios que algunos efectivamente han fallecido esperando una operación quirúrgica o una garantía GES, así que en eso tenemos mucho que avanzar. Así que espero que en lo que tenemos de tiempo podamos dar buenas noticias también, porque es complejo, sobre todo en educación, todo lo que hemos comentado. Para mí fue una buena noticia cuando logramos el tema de que se reasignaran los recursos para la beca Patagonia, que el CFT de Aysen esté funcionando bien, pero contrasta fuertemente con lo que está ocurriendo en la educación superior y con los asistentes de la educación. Y esta semana igual nos reunimos con el Colegio de Profesores porque ahí vamos a apoyar también, ya está listo para ser visto en sala, un sistema único de evaluación docente, que es algo que también se requería dar certeza. Pero por esta misma vía nos podemos reunir la próxima semana, cuando usted estime conveniente, senadora, es tan sencillo hacerlo, así que la dejo para despedirse de nuestros televidentes y nuestros audítulos. Agradecer esta conversación, les envío un saludo muy cariñoso y nos encontramos en otra oportunidad junto a usted, virtual o presencialmente. Muchas gracias. Muchas gracias y nos despedimos nosotros con enfoque informativo con esta primera entrevista. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con más noticias para usted.